Hola, ahora vamos a subir este canto que hace que me toca, estoy subiendo todos los himnos de Francisco Sánchez Minis y en acordeón ya están en piano, así que aquí en la página de la mano Francisco Sánchez Minis aquí los pueden encontrar, todos los himnos que el compulso que el Señor le dio ya están aquí en piano y cantados por mí y los estoy subiendo otra vez pero ahora con acordeón y ahora me toca este que se llama Maravilloso el nombre de Cristo y que es un himno muy muy bello, es así Maravilloso el nombre de Cristo 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 Dice, campanita de oro que tañe Es el amor que me brindaste al darme salvación Este canto es el que me toca subir Y bueno, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima Cuídense, bye